Hasta el momento, lo que se sabe sobre la nueva variante Ómicron es que esta no es más mortal que otras variantes del virus que han ocurrido en los meses previos. De hecho, la mayor parte de muertes que han ocurrido en los últimos meses son debidas hacia la variante Delta. Y comparado con la variante Delta, la variante Ómicron no sería más mortal que esta variante Delta. De hecho, en países como Sudáfrica, a pesar que se ha visto un aumento muy rápido de casos, el número de muertes no ha aumentado. Sin embargo, esto no significa que esta variante sea completamente benigna. De hecho, ya hay reportados muertes en Reino Unido, en Estados Unidos e Israel. Respecto a los casos que se han detectado en el Perú, no ha habido ningún fallecido. Todos los casos han presentado cuadros leves y ninguno ha requerido hospitalización. También hay que remarcar que la variante Ómicron hasta ahora se ha reportado en igual número entre hombres y mujeres. Y la mayoría de reportes han sido en adultos jóvenes entre 20 y 29 años. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.